Miembros de la comunidad estudiantil de la Universidad del Magdalena manifestaron su beneplácito luego de que el Consejo Académico expidió el Acuerdo Nº 17 en el que adopta las medidas transitorias para el retorno a las actividades académicas en el campus a partir del 1 de octubre. En el anuncio hecho por el rector Pablo Vera Salazar, se conoció que el 56% de los alumnos respaldan la decisión. Bueno, yo considero que esta es una oportunidad para muchos que de pronto quisieran tener la experiencia de estar en el aula, conocer la universidad y pues también me parece que están siendo bastante asertivos en el sentido de que se va a pensar en esas personas que no tengan la facilidad de volver y se está adecuando y además se están buscando oportunidades como lo fue por ejemplo el Fondo Solidario 2.0 que se lanzó, precisamente pensando en esos estudiantes y en un retorno que además de ser seguro a nivel de pronto contacto y que se maneje todo el distanciamiento, también se está pensando en todos los aspectos para que quienes de pronto no tienen la posibilidad inmediata, luego pueden hacerlo y pueden continuar estudiando de manera remota. Entonces se está pensando en todo. Si ya estamos haciendo lo correcto, están haciendo lo correcto desde la directiva para empezar y de una forma segura, de hecho brindar a los estudiantes que puedan venir hasta acá a vacunarse, es una buena oportunidad para comenzar nuestras clases presenciales y que muchos estudiantes han perdido la oportunidad de estar en Nuestra Querida Unidad Magdalena. Muy contentos que desde el Consejo Académico se venga trabajando, pensando en nuestra comunidad universitaria, en los estudiantes, en los docentes, contratistas, funcionarios y que se den una serie de garantías para ese retorno seguro. Claramente pues se ha recopilado de manera positiva acuerdos de 2020, de 2021 y de ellos se trajo lo mejor, que dan digamos toda esa serie de garantías a los estudiantes en su forma de evaluación, digamos en sus compromisos académicos de aprendizaje. Entonces pues muy contentos con que se haya dado ese acuerdo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.